¡Qué feliz sería yo si tú te fueras! Pero más yo sería sin tu amor Yo quiero ser como el ave Sin un ave como a Dios Y de todo eso te canto esta canción Me gustaría ser libre como el viento Quisiera ver en otro momento ¡Quiero ser feliz! ¡Sí! ¡Sí! Quiero ser feliz ¡Sí! ¡La mujer a la que cantaré! ¡Me gustaría ser libre como el viento! ¡Quiero ser feliz! ¡Sí! ¡Sí! Quiero ser feliz ¡Gracias!